Muy buenas noches, les saluda Alejandra Palomino desde Azteve Perú en directo al punto. Como todos los días hay tantos temas de qué hablar. El día de hoy vamos a hablar como es el tuit de Ángel Paez, donde dice que Edmond Jordán Montes, señalado como testaferro de Joaquín Ramírez, compró un terreno de Keiko Fujimori en Cieneguilla en el 2015, cuando Joaquín Ramírez era secretario general de Fuerza Popular. Qué casualidad, señores, aquí es todo un enriedo. Esto no se puede ya negar. Asimismo, recordemos la muerte del juez Ernesto Arauco, quien ha fenecido de una manera extraña y fue encontrado por sus familiares cuando este juez investigaba o veía el caso de Joaquín Ramírez. Asimismo, el periodista Choi también estaba investigando relacionado al narcotráfico. Qué casualidad, señores. Aquí hay hartas cosas que descubrir. Asimismo, Fujimorismo, en este instante o en estos momentos en el Congreso, pretenden impulsar un proyecto de ley 3577 y quieren derogar el decreto legislativo 1373 de extinción de dominio. Con ella o con la propuesta que tienen, ellos buscan que no se incaute los bienes de los investigados y que la incautación sea solo para aquellos que han sido sentenciados. ¿Qué les parece, señores? ¿Es casual o es que están trabajando para Joaquín Ramírez? Asimismo, Joaquín Ramírez recibió millonario préstamo, dice, de alas peruanas y nunca devolvió y participó de movimientos extraños por los cuales es investigado por lavado de dinero. Bueno, señores, hay tanta evidencia y esto no es de hoy. Esto es de hace muchísimo tiempo atrás. Como un simple cobrador amasó tanta fortuna. Así es, señores. Bueno, pues, de la misma manera tenemos que hablar de Puno, de Zaguadero. Soldados que intentaban pizar la bandera fueron expulsados por la población. No desea a la población su presencia militar en la zona. Así es, señores. Asimismo, el juez de la Corte Superior votó para que Pedro Castillo sea excarcelado. ¿Y cómo lo llamamos? Posiblemente el juez se esté echando para atrás porque, pues, el procedimiento ha sido de manera... Y...